Hola gente, hoy estamos acá reunidos los cocineros, los grandes de la cocina Para hacer una Terry Blosky Chocotorta Acá tenemos al individuo conocido como mi hermano Dale, dale, tirame las instrucciones, tirame los ingredientes Pa, 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 soltá, 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 dale, dale 400 gramos de dulce de leche Tiki, dale 400 gramos de crema de leche, 750 gramos de galletita de chocolate No, pará, pará, pará un poco, pará, pará, pará Ah, este es 200, así que hace falta otro pote Tiki Dale, dale, dropeame, dropeame 750 gramos de galletita de chisibé, lo he buscado yo Trae, trae, trae las galletongui Bueno, a ver, dale, tirame, qué más Leche o café para remojar las galletas Bueno, leche, la vamos a sacar después de la heladera Bueno, hay que empezar con esto Anda trayéndome una bandejoski Tumión Bien, ¿terminamos? Bueno, ahora sí, decime el paso a paso Paso a paso Así empezamos a darle puki puki Ahí que lo dictó Comenzar a batir el dulce de leche y cuando esté de un color más claro, agregar la crema Bueno, ehm... ¿Quién bate? Esperá, esperá, no lo podemos batir acá Traeme un bowl Un bowl Sí, 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 ese está bien Perfecto Ah, primero hay que batir el dulce de leche Look, look at this Look at this Bueno, se bate, ¿quién bate? ¿Vos o yo? Eh, yo, yo Bueno, toma, dale Ah, no, no, vos y yo voy a hacernos loco Ah, arrugaste, eh Bueno, gente Y acá le estamos dando, ¿no? El dulce de leche, miren lo que va haciendo esto Qué locura Chequeate, chequeaste esta bola de sabor Bueno, me parece que ahí está Ustedes como lo ven No me importa su opinión tampoco Dale, flaco Bueno, tenemos acá Esta majestuosidad No quiero que se me caiga nada Así que ¿Querés batir? Guarda a Perry y la brinta brinca Bueno Anda batiendo, dale ¿Cómo bate? Esta mierda Dale, dale, ahí estamos Dale, guacho ¿Qué es esto? Una sopita Un caldo de la nona No, con la teclota Espera Bueno, ponele que ya está Remojar cada galletita Y colocar en una fuente Hasta formar una capa Bueno, escuchá Tráete un platito hondo Sos un pelotudo, flaco Es un taladro Mira, Nina Mira Estamos haciendo choco torta ¿Entendés? ¿Es vos? ¿Entendés? No, no te podemos Prestar atención ahora Saluda Saluda Eh Mina, estamos con la choco torta ¿Vos podés aguantar? ¿Vos podés aguantar? Un segundito Bueno, abrí los paques tuquis Y es así Vos agarrá una masita, ¿no? Agarrá una masita La mojás un toque Agarrás Y la segunda también ¿Te queda claro? Todo el rato todo ¿Escuchaste lo que te dije? Se rompían todas No me escuchaste una mierda, capo Pero mucho o poco hay que mojarlo? Claro Pero el chorreo Ahí o bien juntos Momento de echar la mezcla ¿Quién hace el honor? Serví, serví Servical Bueno, ahora sí Está listo para echarle La siguiente Kaposky Ah, viste Tienes que pensar con la mente Con el cere... It was at this moment that he knew He fucked up Ah Se piensa con el cere... Ah, me rompí La cervical Se rompió la cervical, muchachos Urgencia Me rompí la rodilla Contra el cajón de la mesa Sutilmente o brutalmente? Sutilmente Sutilmente Por favor, ojo No se te va a llegar la fuente El bólico Pero esto es muy sutil, creo Sí, un poquito menos sutil Esperá, esperá Dejá de comer Y decime ¿Qué siguen los pasos? ¿Cuánto tiempo hay que Mandarlo a la heladera? Bueno, sabés ¿Cómo se hiciste? Una hora Pero no me acuerdo Es un pelotudo Bueno, gente Miren lo que es esto Una Completa locura Miren lo que es esto Bueno, estuvimos como Una hora grabando Así que de acá Tiene que salir algo Bastante bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.